Bien, hace un momento pasamos ahí por donde está ubicado el punto conocido como la parota del amor, ahí está trabajando Wipo Mata y quienes integran el movimiento muralista Tecpaneco y bueno ya están dando los últimos toques a este mural, les están pues pintando las letras de esta canción Viva Tecpane de Galeana que fue escrita por Rica Chá, si lo conocíamos don Ricardo Abarca Cerna y que pues ahí están terminando de pintar el evento de inauguración ya la entrega de este mural será el próximo jueves citando a las 5 de la tarde, ahí en este punto se espera la presencia de autoridades municipales y estatales y nosotros quisimos dar, pues así quedó la vieja del toro, dar este previo, este avance, ahí estuvo también presente la delegada de la Colonia Reforma, la maestra Rosy Sierra y bueno ya faltan, repito detalles, por supuesto todos están invitados para que pues ya vean concluido, terminado este mural y usted sabe que en este punto se reúnen para iniciar con el recorrido o el paseo del toro de once, así que pues ya quedó la verdad muy muy bonito, espectacular, una joya que debemos todos cuidar, por supuesto hay que valorar el trabajo de estos jóvenes de este movimiento muralista, valorarlo porque pues todos, es de todos, ellos lo pintaron, pero es de todos, de toda la ciudad, de todo el pueblo, de todo el municipio y es importante pues hacer honor y el honor se hace cuidándolo, así que ahí está, ya está a punto de concluir el jueves, repito, pasado mañana se estará entregando de manera oficial al pueblo, a partir de las cinco de la tarde en este punto en la parota del amor, para que usted vaya en compañía de su familia. Qué buen trabajo de Huipo Mata y de todos sus compañeros que integran, repito, el movimiento muralista tecpaneco.